Este lugar que tuvo, alguien podría decir, un pasado pecaminoso, en lugar de borrarlo, alguien dijo que sí, que le consta los testimonios que ha leído en alguna parte, pero en lugar de borrarlo y desaparecerlo, como lamentablemente se dio por ejemplo con el casino de Agua Caliente, que se salvó el minarete, pero algunos recordamos todavía ver la ola metálica con la ayuda tumbando las paredes y alguna gente llevándose los mosaicos antiguos y demás, aquí no, aquí quisimos convertir este inmueble en una galería de arte en donde si en algún pasado hubo trata de personas, abuso, convertirlo en una galería de culto y respeto a la mujer y reivindicar la vida revolución con la mujer, pero esto no hubiera podido lograrse si no hubiera habido el asesoramiento todo un artista de la calidad de Enrique, que además nos pintó un mural maravilloso, que están invitados a que lo vean, quien no participó en la inauguración, y el tema en todo el inmueble es el arte, ya estaremos convocando a otro evento, con su oportunidad para un evento especial exclusivamente de arte, pero en esta ocasión pues todos estamos muy agradecidos por la generosa aportación de Enrique a este evento que el día de hoy estamos dando a conocer y le cedemos el uso de la voz. Gracias. Gracias a los medios por estar aquí y por apoyarnos. Es una de las cosas que nos corresponde a nosotros como artes a veces, es el apoyar a causas, situaciones, cosas que sean en fin, buenos fines para apoyarnos a la ciudad. Y en muchos de estos casos, que es la parte ecológica de la ciudad de Tijuana, en el cual tenemos nuestros comandantes, estamos muy metidos en nuestro clado de dar prácticas de sustentabilidad, parte de reciclado y varios proyectos que hemos hecho para la ciudad, y pues más que nada el apoyarnos, que va a ser una nueva ubicación, un nuevo lugar, y los he escuchado por tiempo, el hecho de cómo han hecho los salarios en la playa, y otros proyectos para limpiar, que no tienen mucha propiedad de ir, no ha sido una, pero siempre están varios salidas apoyando, ese tipo de causas para apoyar a la ciudad. Y con nosotros como fundación, yo soy director de la Fundación Nacional de Irres Independientes, en la cual he venido trabajando yo por casi nueve años, y uno de nuestros proyectos es apoyar causas, apoyar a las asociaciones civiles, o a verlos a beneficio. Ahora sí, me tocó apoyar de esta manera, con una exposición de arte que estamos aquí, en este lugar, y trataremos de hacerlo con una colectiva. Nosotros somos seis artistas, la mayoría de las personas son mías, en este caso es por el hecho de apoyar más a la causa, y el punto de hacerlo en su base silenciosa. Para los que no sepan, la su base silenciosa normalmente no es la que, como la que se va a ver en televisión, la que están todos gritando precios y precios. Esto normalmente se mantiene como una exposición acomodada en algunos stands, sobre la mesa, sobre los caballetes, y la persona que esté indicada o que le guste la pieza, es la persona que va a ir a ponerle precios, dependiendo del 60% del costo original que tenga la pieza. Y así es como se va a manejar. De ahí se va a dar un 35% a la PPA, y al 35% de lo que se ve para las ubicaciones, y pues más cada par de seguimiento a la casa que ellos traen, que es la limpieza y la ecología, y el proyecto para la ciudad. Entonces, en eso es como lo que contamos nosotros. Muchas de las piezas son lo básico, tengo unas muestras que están aquí, son parte de una corrección que yo tengo, que ha sido emocionada para apoyar varios eventos, y son electrínicos, sobre tela, sobre madera, y se trata de manejar unos costos en los cuales la gente lo pueda aprovechar, se les guste y que se puedan venderlo. Así que, quedan los órdenes, y pues muchas gracias y seguimos apoyando.